Hola que tal gamers, los saludo a Kamuy y aquí vemos un otro video señores Este es como meternos al laboratorio este grandote que le estoy marcando en el mapa Lo que van a hacer es venirse a esta área donde yo se la estoy marcando Y lo que van a hacer es meterse por el número 2 como lo marca ahí Y lo que van a hacer ustedes señores es irse caminando por toda esta área Cuando suban a la escalera señores lo que van a hacer ustedes es darles a la derecha y correr hacia el fondo Una vez que lleguen a esta área señores lo que van a hacer ustedes es subirse aquí Y acomodarse entre estos dos tubos Después de aquí señores lo que van a hacer ustedes es sacar su teléfono y aceptar cualquier trabajo Después de ahí lo que van a hacer ustedes es confirmar y lo que van a hacer es darle BB Y automáticamente ustedes van a estar adentro de este edificio Este edificio señores está muy grande, lo que lo pueden explorar Y si no pueden entrar dentro de una pared, un cuarto o algo Lo que son ustedes hacen el mismo procedimiento Aceptan un trabajo y a veces atrás de esa puerta que no puedes entrar hay otra Ok, estos están muy grandes señores para que lo exploren aquí Vengan con sus amigos y lo exploren Y juegan a la escondida señores porque aquí hay muchos lugares donde se pueden esconder Adentro de elevadores, cualquier cuarto A veces no se miran muy bien y pues se pueden esconder ahí Esto estaría bueno para la escondida, ¿no? Espero que les haya gustado señores No se olviden de darme su like, compartirlo, seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter Y ahí los dejo con el último pedazo del video Espero que les guste, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!